¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Que tienen que grabar el santo y no lo han comunicado. El 21 de diciembre se anunció el aniversario de Omar y de Nubia. Estas celebran hasta hace parte. De su hija María Camila. Disútenla. Conoce María Chunguini. Primera. ¡Aberta! 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 Música El grita de mis pesares o de papel volando, el grita de mis pesares o de papel volando a todos diles que sí, pero no te digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Música Felicísimo cariño en su aniversario. Vamos a coger las canciones para ustedes. Y esto que dice... Música Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Música Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Música Vendrán las flores de mi amor en primavera. Música En el verano, aumentaré mi calor con mi pasión. Música En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrán tu vida una nueva ilusión. Música Y en el otoño, en el otoño, en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrán tu vida una nueva ilusión. Música Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Música Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo podemos ver el nuevo nacer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices también, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos, si nos dejan, nada más nos olvidamos. Si nos dejan, nos vamos, si nos dejan, nada más nos olvidamos. El aplauso bonito para ellos que se escuchan, seguimos de canciones solicitadas para ti, para ti también, con mucho cariño, esto se dice. La siguiente canción se titula Téunfamos. Y suena así, con el mariachi, muy bien, vengan a la casa. Un de tu voz, amigos, para gritar que triunfamos. El mundo ya se titula Téunfamos. Amor, amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar. Téunfamos. Téunfamos por la fuerza del amor, pure tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, y si es pecado el amor, el cielo da explicación, porque es tan tanto divino, tan divino. Y un aplauso maravilloso. 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 Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos, amarlos más Si yo muero primero, era su promesa Sobre el mundo va a ver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se me fue tu creer Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Bonito el aplauso para ellos Bueno no se si nos podemos tomar una fotico con el mariachi Aquí Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Las demás opinión en mi cielo Me salen sobrando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Un abrazo Nadie sabe Ni puede decir Ni puede decir Las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos De amor en el mundo Es por eso que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que en el mar Cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quien sabe hasta cuándo Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Si señor Con mucho cariño Y seguimos con eso Que dices ¿Sabes una cosa? No digo que nada Me acorda Si ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decir Y no sé Y no sé Cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Ni ver su ritmo brosa Y quizá con una rosa Te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé No sé Y desde cuándo llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar ¿Sabes otra cosa? No sé La voz Es una cosa? No sé No sé ¡Depende! Que me puede tener No sé Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Por haberte conocido Lo único que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Bueno y seguimos de Canciones Románticas Celebrando este aniversario Esto dice En tu Pelín Muchachos En tu pelo tengo lío El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De miel, de senta aliento escucho un día Tu voz, por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Voy adentro del corazón En tu pelo tengo lío El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De miel, de senta aliento escucho un día Tu voz, por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos ¡Como! ¡Bien aplauso! ¡Bien aplauso! Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De miel, de senta aliento escucho un día Tu voz, por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Sí, sí, sí Prometo Seguimos con eso de Monseca Eso que dice prometo Es una canción muy bonita para ustedes Y suena así Prometo darte el sol todos los días Prometo este día y toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor entero Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quiereme despacio y quiereme más Espero que me quieras si aún no te diría Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un acto en una casa junto al morichal Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te rompe Llevarte de la mano Te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias a ver Y por si no me crees Me comprometo Un aplauso bonito para ellos Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Con un beso me robaste el corazón Y ese aplauso su señor Bueno y seguimos con el Chau Mariachi Coto Chau Suena Las palmas El Mareachiloco quiere bailar El Mareachiloco quiere bailar Quiere bailar el Mareachiloco Quiere bailar el Mareachiloco El Mareachiloco quiere tomar El Mareachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no me espringa Y una uña se escuche el sombre Tú me traes un poco loco Un poco intentito loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuánto Y así estoy celebrando Que me vuelva un poco loco Bueno, vamos con este zapateo Muy especial para ustedes Nos van a acompañar con las patitas Manos arriba Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Con mucho cariño Con ustedes El mariachi juvenil Primera Un aplauso para que no olviden esta serenata Un aplauso bonito Y no nos podemos despedir Sin la ñapita Una canción que quieran escuchar O dedicarse Tenemos para siempre motivos El camino de la vida Bueno, ya con esta canción Bueno, ya con esta canción nos despedimos Porque el aplauso Por favor, para ellos Y es heredísimo Así Minoca, minoca Minoca, minoca Minoca, minoca Y el aplauso para el mariachi juvenil Primera De prisa De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Deje las distancias Deje los años Los bucalines Los huevos Los amigos De la colegión Y la hermana De pide Sus perfiles Y mis de corazón De brotón De mar De sueño Y brotan Como van a fiar Las mieles De primer amor De la alma Ya quiere parar Y van a decir Que son Otra Tapa Del camino Un hombre Una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Después con tus esfuerzos Y desventos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen ojos Y puedan alcanzar Esa felicidad De nada Y los bastantes De ser Algunos Estres De maridos El frío Que se lea Volver Nuestro Corazón Amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la muerte Que estés Que estés Conmigo Por del aplauso Para ellos Muchísimas gracias A todos Por habernos invitado De esta manera Se despide su mariacho juvenil Primera clase Hasta pronto Que pasen Buena tarde Chao Gracias 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 Muchísimas gracias No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Vamos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Chau